No se fue bueno La decisión, aceptar trabajar en este lugar El tipo que me llama, dice que no me asuste, que nada va mal Tengo muchas ganas de acercarme y descubrir quién eres tú Las horas pasan lentes, me impaciento La niña que llevo dentro siempre está intentando ser feliz Pero hace tiempo que no sé qué siento Si nadie me extrañara, si no supiera quién soy Me sería tan sencillo no sentir dolor Si no pensara en nada y solo fuese un robot No tendría tantas ganas de asustarte yo Ya no puedo más con esto, todo el tiempo estoy sufriendo En las cámaras los veo y siento que se acercan por momentos La energía va muriendo, esto me está consumiendo Solo quiero que me dejen tranquilo y salir de aquí Foxy está corriendo y golpeando fuertemente sin parar Y Bonnie creo que ya se está enfadando Cuando yo esté dentro te va a ser tan imposible reaccionar Voy a llevarte al plano sufrimiento Cuando te vea la cara te mostraré lo que soy La bondad que me quedaba la he perdido Cuando te tenga cerca ya no tendrás salvación En el alma de esta chica ya no hay compasión Ya no puedo más con esto, todo el tiempo estoy sufriendo En las cámaras los veo y siento que se acercan por momentos La energía va muriendo, esto me está consumiendo Solo quiero que me dejen tranquilo y salir de aquí Si nadie me extrañara, si no supiera quién soy Me sería tan sencillo no sentir dolor Si no pensara en nada y solo fuese un robot No tendría tantas ganas de asustarte yo Cuando te vea la cara te mostraré lo que soy La bondad que me quedaba la he perdido Cuando te tenga cerca ya no tendrás salvación En el alma de esta chica ya no hay compasión La bondad que me quedaba la he perdido